bueno empezamos nueva serie con el tete ricky en agua yo a ver cómo vamos a darle a ver nueva partida me ha conectado con el tivo el más grande del mundo mundial entero a ver vamos a escuchar a leer hay que escoger personaje ahora a ver vamos a ver las estadísticas ahora yo soy el de las patillas quieres ser el de las patillas quieres ser ese tú serás el de las patillas acá vale a ver venga va aquí venga todo el de las patillas a ver cada uno leemos lo nuestro vale empiezo yo a ver yo soy vincent moretti delito fraude y desfalco asesinato sentencia le han caído 14 años personalidad racional disciplina reservado historial tras tras sacarse un título universitario de contabilidad de finanzas y casarse con su novia del instituto vincent consiguió un empleo fijo en banca la promesa de ganar dinero fácil acabó haciendo añicos su vida cuando decidió meterse en el mundo del crimen organizado no vean al mío pero me ha puesto el que soy más grande 43 años tiene y tú tienes las patillas el tuyo leo caruso delito atraco a mano armada asalto hurto mayor sentencia ha cumplido seis meses de dos de ocho años personalidad confiado irascible sarcástico historial leo se crió en un ospanato y empezó a delinquir desde muy joven todo se complicó mucho con el robo de un famoso diamante ahora tiene que salir de la cárcel y arreglar las cosas por su hijo su mujer y por si tuvo un hijo y un chaval madre mía ya está listo ya sabemos un poco de los personajes y el mayor toque de los huevos estoy nervioso ya te he visto ya madre mía que por lo segundo y lo poco que yo he visto hay que estar muy bien compenetrados no jodas estudios presenta no tenemos ni idea de ni de cómo va o sea que vamos a la cárcel directamente sí el tuyo tiene pinta de maffietti italiano en la pistola de la nariz que tiene ya te digo ya verás me iré pues vaya murallas tiene esto vamos a salir de aquí vaya tela ya estamos dentro se ve guapo el juego ¿eh? se ve guapo el juego ¿eh? si de momento se ve bien a chirona nene hostia me acuerdo del Grand Theft Auto cogiendo un autobús de esos ese eres tu mía lo mía si? con la perillaca hostia que mayor me veo tío que cabrón que cabrón que puto monger buah que iba a haber follones en la cárcel buah tete tete es como si tú y yo estuviésemos en la cárcel loco madre mía tu te haces amigo de los policías has puesto la cárcel tete ¿no? jajajaja no pero mira estoy yo ahí ya estoy yo ya estoy metido en la cárcel tú estás metido vale se parte la pantalla pues ya empezamos ¿eh? tete madre mía tete madre mía bueno que espero tener un buen recibimiento ¿eh? uuuh en la mía ya hay dos calentándose tío jajajaja vamos circulando yo soy el novato tengo que ser el novato tío si eres el novato es que el tuyo tiene mira que nariz tiene el tuyo loco madre mía bueno para los que veáis el vídeo yo soy el de la izquierda el más mayor y el tete ricky el tibú el pintillas de mamacarra no puedo correr ¿no? a ver habla tu primero yo también puedo hablar se fuerte amigo le voy a decir se fuerte joder se me ha puesto chulito el mío ¿eh? yo soy el chulito jajajaja oh mi Dios hermano este lugar es malo es... es realmente realmente malo no lo sé... no puedo... no puedo sobrevivir aquí no... no me pertengo aquí hermano madre mía este está cagado este es un cagadete bueno le voy a decir que que sale de este sitio es malo es malo 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 Claro, lo tenemos que conocer. Toma, firma esto. Vale, estoy limpio. Eso es todo. Circula, me dice. Madre mía, Tete. ¿A qué nos mandan aquí a nosotros? Vale, por aquí. Hostia, yo siendo novato, ¿qué? Me van a hacer desnudar ahora, ¿no? Ya ves, desvestirse. Desnúdate. Sí, tío. Hola. Te sale la pantalla partida como a mí, ¿no? Sí, sí, sí. Tete, no mire. Se me está desvirtiendo. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué culito, tío! ¡Qué culito tiene! Sí, pues a mí me da miedo esto. ¡Hostia! Que me calientan ya. Antes de calientan y a mí me duchan. Uy, con eso vas a tener problemas, ¿entendés? Ten cuidado, ¿eh? Sí, sí. Que te va a meter la liga, tú. Ojito con Harvey. Harvey me la tiene jurada, ¿eh? Madre mía. No sé quién será Harvey. No sé quién será Harvey. No sé quién será Harvey. Hostia, ¿qué me vas a ver ahí abajo o qué? Que están ahí los... Creo que sí, sí. Hostia, ese señor Tete, me estás viendo. Está llegando. Ese señor del medio. Mayday. Hostia, este es el jefe, ¿no? Dentro de la cárcel, ¿cómo se le llama? No me acuerdo. El alcaide. El alcaide, eso. El alcaide. Buah, ¿para qué has hablado, loco? Ya ves, ¿eh? ¿Para qué has hablado? Si es que estaba claro. Con la mirada le ha dicho todo. Ya te digo. Estás en el módulo B. Voy a ir a verte. A ver si puedo ir a verte. Sí, sí, sí. Yo voy a... Mira, C y Block B. Tío, te lo miras. Sí, con todo el culo al aire, loco. Sí. Está guapo. Está currado, ¿eh? Sí, mola. Hostia, que me toque al lado de tu celda, por favor, lo pido. Es que no lo sé. Ah, vale, ahora subes, ¿no? Sí, ahora subo. Estoy subiendo, tete. Ah, que esta es mi planta. Esta es mi... Ah, no. Mi planta es arriba del todo. Vale, vale, vale. Voy, 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 voy. ¿En qué celda estás? En la... No sé cuál me ha dicho, tío. Vestirse. Ya me va a vestir, tete. Me pone vestirse. Te pone varias opciones a ti. Ah, no, mira. Se ha cambiado. Ahora cambia pantalla completa. Creo que estoy en la 48, ¿eh? Te ha llevado mucho. Bueno. Yo creo que estaremos al lado, ¿no? Debería. Hostia, pero qué guapo, tío. Me ha molado. Sí, sí, sí. Está chulo, ¿eh? Supongo que ahora al principio será más... Más cinemática, ¿no? Y luego será más... Creo que es así, ¿eh? ¿Quién quiere hablar conmigo? A ver, yo estoy ahí. No me puedo levantar. Sí. Mostrar puntos de interés cercanos. L2. Correr. Anda, puedo correr y todo. ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás, tío? ¿No puedo hablar con este? No, 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 no. No puedes hacer eso. No, no. No te pases. No te pases. No te pases. Ah, una voz. No hay una voz. No lo puedes escuchar. Hostia, tengo un zumbado aquí yo Que oye voces Hostia, puedo hacer hasta deporte Mira, 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 que lo puedo hacer todo Cuatro me he hecho hoy aquí Ah, tú estás arriba, ¿no? Sí Ojo, que me calientan, tete Espera, que voy Voy a ayudarte, tío Voy a ayudarte Investígale al goroto El notas de antes, ¿no? Sí Hostia, te la tienes jurada el pavo ese, eh Sí, tío ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Que me meter a mí en el fregado! ¿Qué hace la peña? Hostia, ¿cómo se pega, tete? Vale, golpear Contraatacar Golpear Te toca, tete Toma, toma, dale, dale, dale Y tete, bien, 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 bien Ah, y ahora nos hacemos colegas Vale Cuadrado atacar Triángulo contraatacar Cuando te vayan a golpear el triángulo Hostia, que paliza le estamos dando, tete Venga, venga, venga Dale, 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 dale Uf, qué buena Qué buena Venga, me toca ¿Dónde vas, pardillo? Toma Tuyo, tete, dale Al mismo Uy Uf Aquí no nos han dado ni un puto golpe, loco No hemos fallado, no hemos fallado, eh No hemos fallado ni una, eh Que vienen los polis Y ahora nos meten en la celda juntos Como si lo viera Hostia, como le has dejado la cara al Grandujón, loco Pero da mal rollo el pavo, eh Bueno, tete, ¿cómo me dices eso, tío? ¿Qué quieres? Soy un mafia, tío Empezamos con más pie, eh Soy un mafia, eh Puto mafia La, ya que ya haremos migas, ya lo verás Yo no sé, tete Claro, todo esto será de iniciación, ¿no? Para ir enseñándonos Sí Y ahora te sientas a mi lado, ya verás Seguro Sí, pero tú me has dicho que no me acerque a ti, eh Lo primero que me has dicho No te preocupes A ver, ¿dónde me siento? Aquí me voy a sentar Lo que le dice el pavo Mira, si te estoy viendo ahí al lado Vamos a ver, hostia Este gallito, mira ¿Qué le has dicho, cabrón? Que tengo hambre Toma Hostia puta El puto tete Ya liándola No chinguis ¿Has visto? Ya me han dejado pasar Ole Yo estoy aquí hinchándome a comer, loco No paro Hostia, que voy a comer a tu lado Ya verás Hostia, que va el grandullón otra vez, tete Que va por ti, que va por ti Voy, 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 voy a ayudarte Grandullón, quita de mi tete Hostia, otra vez, otra vez Tete El grandullón, tío Que son muchos, eh Hostia, tete Se pone seria, eh Se pone seria la cosa, eh Vamos para atrás, eh Tete Tete, que nos matan Vale, vale Alejarse, alejarse, tete Tírale cosas El R2 Mayday Tete, que nos matan, eh Mierda Mierda Hijos de puta, tío Que son un huevo, tío Estamos a cinco, no Hostia Que nos matan, que nos matan, tío Que no nos matan Si nos matan no hay juego ya Nos tienen que dar una palicilla, tío Hostia Menos mal, menos mal, menos mal Hostia, hostia 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 Hijo de puta Ese pago va en serio, eh Iba duro, eh Iba pinso el cabrón Pero que se le ha cargado al poli, eh Ya te digo Bueno Bueno, ¿sabes lo bueno de esto? Que no lo vamos a tener por la cárcel Porque a ese lo van a meter en aislamiento un mes entero Por lo menos A ese se la han cargado ya Hostia ¿Nos han mandado al médico? A mí sí Vale, la enfermera es pa' mí, eh Tete La enfermera me la pincho yo A la enfermera le va a dar salami Madre mía Y tú ahí Vale, vale, gracias ¿Qué está mirando? Destornillador ¿Qué estás pensando ya, Tete? Ah, mira, que estoy yo ahí Hey Ah, se han dado una paliza Yo soy Leo Vincent Y yo Vincent, Tete Gracias No lo mencionas Te he dado las gracias Menos mal Vaya caretos Un favor Un favor El destornillador ese que ha visto, ¿no? Sí Que te cubra las espaldas Vale No, no estoy interesado ¿Sabes qué? No, f*** Lo haré conmigo Espera, espera ¿Qué? No puedes salir de aquí Claro que puedo Nosotros vamos a entrar en el cajón Bueno, no tengo una opción Vale, vale Te voy a ayudar Tete ¿Y qué se supone que tenemos que hacer? ¿Yo vigilar y tú ir a por eso o qué? No sé A ver Ayuda a Leo Vale, yo distraigo a la enfermera Tenla vigilada Vale Llama a la enfermera No, no, túmbate Túmbate Llama a la enfermera Cuando no estés te mirando Te levantas y te vas Tete ¿No? Creo que sí La he llamado, ¿eh? Sí Vale, que viene, viene, viene Joder, ya no me suena el móvil Levantate, levántate ya Vete, vete, vete Tengo que hablar con ella Tú ve, tú Entretela ¿Cuándo puedo irme? Pero que tengo un policía ahí, tío Que no te vea, ¿eh? Se tiene que ir el guardia Que se va la enfermera Ah, no, me está preparando un vaso de agua Lo siento, estoy en los nervios ¿Se ha ido el guardia? Vale Sí, sí, sí Vale, tienes un guardia sentado en una mesa, ¿eh? Sí, lo sé Tengo que hacer algo con el guardia Vale, tocar la ventana Pasa ya, Tete, pasa Pasa, corre Vale, vale, vale Lo he distraído, Tete Hostia puta Que te ve ¿Y ahora qué? Qué guapo Vale, el pavo se va allí ¿Algo más? Sí, sí, sí Eh... Entretela Me duele Me duele mucho la cabeza Vale ¿Cómo vas, Tete? Llegando, llegando Está conmigo, ¿eh? La enfermera, tú tranquilo Que no se gira Entra, entra ya a la cama Entra ya Te veo, te veo Le he dicho que me dé unas pastillas Vale, ya está Ole, ole Ole Hostia puta Guay, me he cagado, ¿eh, tío? No sabía que hacer muy bien, tío Le he dicho de toda la enfermera Me duele esto Tengo hambre Tengo sé Qué guay, tío Hostia, que registran Y tú tienes eso, tío ¿Y para qué servirá? ¿Qué era? ¿Un destornillador o una lima? Una lima Vale, vale Una lima Hostia, te estás quedando con el rollo del juego, ¿no? Porque yo creo que esta situación nos están poniendo a prueba, ¿eh? Para más adelante, yo creo Sí, la lima está ahí preparada ya Sí, pero ¿cómo subimos ahí? Ya, a ver, ya llegará el momento de subir ahí Vamos, que el tete se quiere oír Y yo me voy contigo Mira Hostia, qué nariz tiene tu personaje, tío El pincel Ya te digo Ah, no, Leo El tío es Leo Hey ¿Qué? Tiene que haber confianza aquí Bueno Uff, hay que pegarse aquí, ¿eh, tete? Una palestilla entre nosotros que estaría bien Sí, ¿no? Entre tú y yo, ¿no? Para enlazar los buenos trechos, ¿no? ¿Harvey? Bueno ¿Quién es Harvey? Creo que me la tienes jurada Vale, vale El pavo eso El pavo que se muere Hostia, pues tenemos algo en común, ¿eh? A Harvey But I'm pretty damn sure Our chances would be a lot better If we weren't together And you know that Eso te ha gustado, ¿eh, tete? Para trabajar juntos Ahí, ahí, ahí Primero me lo voy a pensar A ver De noche A mí es que el tema este de cárcel Me muera un montón, tío Ahora la cosa es ¿Cómo, coño, nos vamos a escapar? Sí que estamos al lado Lo sabía Sí, 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 sí Sí, sí, sí Mira mi número 3465 Mira Bueno Vale, tete Me ha quedado claro Ahí, ahí Pronto lo sabrás Creando la duda Esto era la introducción, tete La introducción Madre mía Lo que nos queda por pasar Madre mía Mayday Pues mira Va bien para dejar aquí El primer capítulo Y seguimos Sí, sí Yo aquí haría parón, ¿eh? Y esto es como un recordatorio Esto del avión, ¿no? ¿O qué? Esto es cuando se escapan Esto es el final, ¿eh? Creo yo Puede ser Te he sacado, ¿no? O sea Tú dices que te Me has sacado tú, ¿no? Madre mía Para llegar ahí Lo que nos queda Seguramente ¿Te está molando o qué? Sí, tío Sí, sí, sí Yo veo aquí Muchos nervios Según qué situaciones Me estoy imaginando De todo Tú que te pones muy tenso Cabrón También, también A ver, a ver Fred Es un nombre amigable Fred ¿Qué pasa, Leo? Necesito subirse A esa ropa ¿Puedes hacer que suceda? Te va a costar Sabes que estoy bien Para ello Solo Me despegue El tejado Para coger eso, claro Mira, la escalera Ahí, mira Claro, no Si estaba todo calculado ¿Qué te quieres? ¿Que yo dejo algo? No, no Muy bien Y voy yo detrás Aquí con los sobornos Menos mal que existen los sobornos Ya te digo Ha sido fácil Lleva a ver fácil No tenemos todo el día Pero estamos comiendo aquí Hey, ¿Ves ahí? Sí, tenemos que ir ahí Bueno Pero espérate Consigue el cincel Es un cincel No es lo mismo que una lima, ¿no? Bueno Eso Dale al pause Lo veremos en el próximo capítulo Vale Acabamos aquí el primer capítulo Con Tete Ricky Y vamos a por el segundo Bueno Pero Vamos a ver Vamos a ver